Hola amigas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a hacer el relleno de los sobres, de los retos, pero lo vamos a hacer con poquita cantidad de dinero. Para que vean que no tiene que ser grandes cantidades lo que tú le metas al ahorro. Hoy, pues pude destinar una cantidad pequeña para ahorrar, pero no importa. El chiste es ahorrar continuamente. Miren, le vamos a poner 100, 150, 200, 250, 350 pesos. Es lo que tenemos para distribuir en los diferentes sobres de ahorro. Como les digo aquí, el chiste de este asunto es, estarle ahorrando constantemente. Así tengas 100, 200 pesos, no importa. Ahórralo, no te desanimes. Las cosas buenas cuestan su tiempo y llevan su trabajo. No te desanimes. Lo que tengas, 50 pesos que tengas, ahórralos. Entonces, los vamos a poner aquí el dinero para que no nos estorben. Esta es la carpeta que decoramos, ¿se acuerdan? En la ocasión pasada, en el video pasado que les mostré cómo adorné mi carpeta. Aquí tengo los retos. Vamos a empezar con este. Acuérdense que este es un reto con intención. Es para comprar un baño, un excusado nuevo. Ya mero lo vamos a terminar. Vamos a ponerle aquí 45 pesos. Y 55 pesos le vamos a abonar. Si se fijan, este reto ya mero lo terminamos. Ya le quedan prácticamente nada más estas de abajo. Pero miren ya todo lo que tenía, casi un año que empecé el reto. Y lo tenía ahí olvidado. Por eso es que lo estamos reponiendo. Le estamos dando prioridad a este reto. Y como les digo, aquí le puse en qué alcancía. Es que estoy ahorrando este dinero. En otra ocasión ya llevaba ahorrado 2,000. Y con estos 2,000 que junte van a ser 4,000 pesos para comprar el excusado nuevo. Como les comento, este es un ahorro con causa. Vamos a ponerle el billete de 100. Con causa. ¿Qué quiere decir ahorro con causa? Que tú ya sabes a qué lo tienes destinado. A comprar un excusado. A reparar el baño. A comprar cortinas. A comprar ventiladores nuevos. Algo en especial que tú quieras. Pero que ya tiene, ese ahorro tiene una intención y un porqué del ahorro. Yo te recomiendo que en cuanto juntes, no calientes el dinero. Cómpralo luego lo que ibas a comprar. Porque si no, ese dinero se te va a ir y no vas a saber ni en qué. Bueno, vamos a pasar al siguiente ahorro. Este ya está. Este que consiste en depositar las cantidades que viene aquí. Que realmente son cantidades pequeñas. Y déjenme ver con qué marcador lo voy a pintar. Bueno, de este reto. Vamos a ponerle. A pintarle uno de 20. Este reto también va a irse directo al sobre de las vacaciones. Aquí está 20. Y vamos a pintarle uno de 10. Estoy tratando de distribuir el dinero. El poquito que nos vamos a meter a oro ahora. Para que todos los ahorros alcancen a ponerle algo de dinero. Aquí está. Son 20 y 10. A este le vamos a poner 30 pesos. Pero. No, iba a cambiar. No sé si acá habrá 30 pesos. Creo que no hay. Bueno, entonces como no tengo 30 pesos. Lo que voy a hacer es cambiar un billete. De aquí del dinero de los mini retos. Vamos a ver. 10. 20. 30. 40. 50 pesos. No tengo. No tengo que a 20. Una evidencia acá llena de 20. Entonces vamos a poner 20. 30. 40. 50. Para feriar. Y vamos a poner este acá. Entonces en este ahorro van 20. Ah no. Que ese sí le puedo poner. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle el billetito acá en este acá. 30 pesos. 20 y 10. 30. Esto va directo. Miren aquí le anoté. Al sobre. De vacaciones. Para vacaciones. Para llevar un extra. Cuando salgamos de vacaciones. El siguiente reto al que le vamos a estar metiendo. Es este al reto del Grinch. Que son ahorros para comprar regalos de Navidad. No sé dónde dejé este color dorado. Así que vamos a ponerlo ahora con un color anaranjado. Como aquí dice 1 y 2. Pues ni modo de ponerle 1 o 2 pesos. Por eso le vamos a poner el 1 equivale a 10 pesos. Y el 2 equivale a 20 pesos. Entonces. Vamos a ponerle este de 20 pesos. Así. 20 pesos. Y otros 20 pesos. Y. 10 pesos para que sean. 50 pesitos. Y esto es lo que le vamos a estar ahorrando. A este reto. Este como les comento. Va para. Ay que se ve así todo manchado. Bueno. Para. El reto de Navidad. Del sobre de regalitos de Navidad. 50 pesos. Este dinero. Lo tengo. Aquí en la carpeta. Ahí está. A veces son de los mini retos. Del cumpleaños. Ah. Reto Navidad. Este. Un billete de 50 pesos. Y vamos a anotar. Y vamos a anotarle aquí. En el registro. Estamos. Ay perdón amigas. Estamos a. 14. De octubre. Y le metimos. 50 pesos. El 14 de octubre. Le metí 50 pesos. Y debe de haber aquí. 90 pesos. Eso es lo bueno de llevar aquí. Un registro. Aquí está. 90 pesos. Que con que saques. Tu registro. Ya no tienes que contarlo. Pues ya sabes cuánto hay. Y en qué fecha lo pusiste. Vamos a seguir. Listo. Con el siguiente reto. Ahora vámonos. Al ahorro. De. Cumpleaños. Para regalos de cumpleaños. Vamos a ponerle. Déjenme. Abrir el marcador. A este le vamos a pintar. Este de 20. Si se nota. Si se ve. Este de 20. Este es para comprar regalitos. En los cumpleaños. Ya nos ayuda. A tener ahí. Algo guardado. Pues ya no es lo mismo. Gastar. La cantidad completa. Vamos a ponerle. Uno de 5. Si tienes poco. Puedes ponerle. Mira aquí están las opciones. Desde 5 pesos. Que le pongas. Ya estás ahorrando. Vamos a ponerle. Un azul. Otro de 5. Aquí ya van 30 pesos. 30 pesos. Con este 20. Y 5 y 5. 30. Ok. Vamos a ponerle aquí. Van 30 pesos. Déjenme ver. Qué otro marcador. Qué otro marcador agarramos. Este verde. Van 30. Y vamos a pintar este de 10. Para que sean 40 pesos. Aquí está. 40 pesos. Que le vamos a meter a este. Ese dinero. También lo tengo aquí. En este. Aquí está. Cumpleaños. La vez pasada. Le puse 50. Y ahorita. Ahorita le voy a. ¿Saben qué? Mejor le voy a poner 50. Para no. No meterle. No meterle cambio. No quiero que se me lastimen los sobres. Bueno. Entonces. Ahorita pintamos otro de 10. Vamos a ponerle. 14. De octubre. 50 pesos. 14 de octubre. 50 pesos. Y vamos a llevar aquí. 100 pesos. En este de cumpleaños. Aquí está. Déjenme. Pintar. Otro de 10. Antes de que se me vaya a olvidar. Vamos a agarrar. Otra vez. Este rosito. ¿Cuál pintamos? Este de acá. Este. De 10 pesos. Anímense amigas. A ahorrar lo que puedan. Hay muchos tipos de retos que pueden hacer. Todos muy diferentes. Pero todos muy efectivos. Bueno. Sigamos con el siguiente reto. Ahora. Sería para. Mantenimiento del carro. Llevamos esto ya pintado. Vamos a echarle 20 pesos. Aquí está. 10. Miren. Siento que se nota más con este marcador que con el de acá. 20 pesos. 20 pesos que le vamos a poner. Siempre es bueno tener un extra. Porque si se lo descompone el carro de repente. Aunque yo todo eso lo pago con la tarjeta bancaria. Pero nunca está por demás tener un extra. Acá está. Vamos a ponerle aquí los 20 pesos. A la vez. 14 de octubre. 20 pesos. Va bien. Miren. Hoy creo que hice muy empalmado el 20. Bueno. Hay 70 pesos. Si se fijan me tardé mucho. La última vez que le metí fue el 4 de octubre. Tardé 10 días literalmente. En ponerle. Déjenme borrar ese 20. Me está molestando que no se vea bien. Y encima este borrador mancha. Ay no. 20. 20. 70. Si no importa que se tarde en depositar. Aquí yo me tardé 10 días en meterle a los retos. Pero como tengo también los retos chiquitos. Los mini retos pues. Es dinero que también hay que estar destinando. A los otros retos. A lo mejor en tu caso si comienzas. No te llenes de tantos retos. Agarra uno o dos. Máximo tres. Y no te recomiendo que tres. Si estás empezando. Para que termines primero un reto. Y luego ya sigas al siguiente. Y no te vayas a quedar a la mitad de 10 retos diferentes. Yo porque les estoy mostrando aquí. Los diferentes tipos de retos que hay. Bueno. Vamos a seguir con. Creo que todavía me queda. Otro reto. Déjenme. Dale acá la vuelta. Miren aquí les puse yo estas cositas de colores. Para saber dónde están los retos que tengo activos. Porque tengo varios. Miren aquí este que pinté. Cada ambulancia vale 40 pesos. Aquí le metí la vez pasada 50. Quiere decir que el sozobre me adeuda 10 pesos. Ahora vamos a meterle 40 pesos a esta. Y vamos a pintarlo también de rosita. Porque creo que no me traje el color rojo. Vamos a pintar esta ambulancia. Aquí. Que esperamos que nunca se vayan a utilizar estos fondos amigas la verdad. Porque quiere decir que alguien se enfermó. Pues otra vez no tengo cambio. Y aparte no le quiero meter a los sobres dinero en moneda. Vamos a ponerle 50. Igual. Vamos a ponerle que me debe 10 pesos me debe el sobre. Total. Si junto 4. Si le meto 50 y 50. Cuando me deba 40. Pues esta ya la voy a pintar. Con lo que me debe el sobre. Bueno. Vamos a guardar. Este es el de gastos médicos. Aquí está. Cumpleaños. Acá está. Salud. Vamos a meterlo en el de la salud. Acá. El 4 de octubre. Y le puse 40. Y aquí está que la caja me debía 10 pesos. Pues ahora la caja de este sobre. Me va a deber 10 y 10. Me va a deber 20. Entonces vamos a ponerle la fecha. 14 de octubre. 40 pesos. Debe de tener ya 80 pesos. Este. Este sobre de la salud. Yo normalmente. Bendito Dios. Es raro que vayamos al hospital. Y si acaso es algo grave. Pues se paga con la tarjeta bancaria. Y luego se va pagando. Pero hay veces que necesitas. Pues. Algo para. Un dolor de muelas. Una vitamina. No sé. Cualquier cosita. Pues aquí. Agarras el dinero. Ya sin cargárselo. A la tarjeta bancaria. Porque otra cosa. Para salir de deudas. Es usar tu tarjeta bancaria. Lo menos que puedas. O programar los gastos. De acuerdo a tu sueldo. Pero sin salirte. De lo que tú ya tengas establecido. Para cada. Para cada ahorro. Miren. Este reto del café. Lo tengo aquí. Pero todavía no lo empiezo. Porque sentí que ya tenía. Que ya tenía. Demasiados retos. Y como ven. Se puede ahorrar. Con poquito. Me sobraron. 50 pesos. De lo que traía programado. Para ahorrar. Y pues bueno. Ahí la llevamos. Quisiera no tardarme tanto. Como ya vieron. Me tardé. 10 días. En poderle meter otra vez. A este sobre de ahorro. Pero esa como se pueda. No te desesperes. Tú ahorra. Yo me tardé. 10 días. Pero bueno. Porque les comento. Que tengo varios. Retos activos. Bueno amigas. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Para saber. Que viste. El video. Hasta el final. Déjame. En los comentarios. Un corazoncito. Así yo sabré. Que viste el video. Pues completito. Y si te gustó. Regálame. Un like. Nos vemos. En el siguiente video. Que Dios me las bendiga. A todas. Y les dé mucha salud. Y sobre todo. También. Sabiduría. Para saber administrar. El dinero. Que llega a nuestras manos. Bendiciones para todas. Bye amigas. Y sobre todo. 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 Y sobre todo.